Francisco Velar es el titular de la Sociedad Rural de Corrientes, explicó que no hay registros de una situación donde intervienen diferentes elementos y hacen una especie de tormenta perfecta. Dice, nos falta el pastizal, nos quedamos sin agua, en aguadas artificiales y naturales, hubo incendios y a eso súmenle el problema de la inflación, la presión fiscal de media y los diferentes tipos de cambios que afectan al productor. El dirigente ruralista además agregó que por el clima las pérdidas son millonarias y asusta el número. Según nuestros cálculos, en la producción ganadera de corrientes se perdieron unos 28 mil millones de pesos, pero el cálculo del gobierno de la provincia es mayor y llega a los 40 mil millones, que son unos 200 millones de dólares.